Y con eso empezamos lo que les contábamos, al menos 250 mil dólares roban de un autobanco en un centro comercial de Daule. La policía busca a los autores que se vistieron de empleados de la entidad bancaria. La policía investiga la particular forma en la que el cajero de un autobanco fue asaltado por un delincuente, quien ingresó a la bóveda que cuenta con sistema de temporización para entrar y salir. No que vino una persona, le amenazó con un arma, pero en los videos no se ve el arma. Y aquí tienen un sistema de bóveda temporizada, para que le den la clave temporal demora 15 minutos. El pillo entró sin forzar la seguridad y vistiendo uniforme similar al que utilizan los empleados de la entidad. Hay ciertas contradicciones, que como lo dije, contradicciones por parte de la única persona que trabajaba aquí, que no concuerdan, entonces, y en los videos no se muestra que existe violencia para el cometimiento de este. El ladrón intimidó al funcionario del banco y se llevó 260 mil dólares. Un compinche a bordo de una motocicleta lo esperaba en el parqueadero del centro comercial. Todo esto, sin levantar sospechas, tardaron solo 22 minutos en lograr su objetivo. El monto se está hablando aproximadamente de 260 mil, pero parece que es un robo sistemático, no es de un solo idea. El delito se registró la mañana de este jueves en la parroquia La Aurora, del cantón Daule, en la provincia del Guayas. La policía analiza los videos de las cámaras de seguridad. El fiscalía ya conoce del caso y con policía judicial estamos tratando de esclarecer cómo fue mismo este acontecimiento, que está bastante sospechoso. El empleado del banco no fue retenido por la policía. Él y un jardinero del centro comercial serían los únicos testigos del atraco. Estalín Vaquerizo, TC Televisión.